Bueno, entramos en materia y comencemos a hablar de Bolívar. Carlos Tenorio, el tema que usted comentaba. ¿Se quedaría en Bolívar? Claro, no hay nada seguro. Depende de Marcelo Claude. Porque dio la impresión, vos sabés, que Neto dio la impresión de que ya estaba todo arreglado con Tenorio. Claro, Tenorio tiene contrato hasta junio de 2015. Obviamente, se tiene que revisar cada fin de temporada el contrato y de cómo le dio a Tenorio. Ahí es a la cláusula. Si se le aumenta o no el sueldo. Y como le dio tan bien, es el segundo goleador del partido. Van a tener que aumentarle. Tienen que aumentarle. Pero eso depende de Marcelo Claude en Miami. O sea, del administrador de Bolívar, del administrador de Baiza. Del dueño de Baiza. Ahí está, el dueño de Baiza. El dueño de Baiza. Entonces, a ver, a mí se me cruza desde ya con el temita de William Ferreira, de tenerlo a los dos. Más Conejo Arce. Más Cabevila. Más Callejón. Rudy Cardoso que retorna el 7 de enero a la pretemporada. He escuchado, lo he escuchado al ingeniero Guido Loaiza, a Don Guido. Y bajaron las aguas con el tema Rudy Cardoso. Bajaron las aguas. Parece que hay, por lo menos, el ánimo en la dirigencia de... Pero no depende, pues, de la dirigencia de Bolívar. Si el que le bajó el dedo, este fue el de Miami. Ah, va a depender, me entendés, el de... Desde ahí. A ver si le permiten retornar al equipo. Y si le dan una nueva oportunidad, como lo quiere Rudy Cardoso. Como lo quieren sus compañeros. Y este, como también cualquier técnico le gustaría. Hay que ver. Ahora, si Rudy Cardoso, lo manifestaron también los dirigentes. Si Rudy Cardoso no jugaría en Bolívar, tampoco jugaría en Bolivia. No lo van a ceder a otro equipo. Lo cederían a un equipo en el exterior. Exactamente. Se habló también, hablamos largo con el señor Javier Ortuño. Les gustaría, por ejemplo, que retorne Leonel Morales, jugador que en este momento milita en Blooming. Que es jugador de Bolívar. Obviamente no se va a poder, porque recién para este jugador se le va a abrir el libro de pases en junio. Y para que William Ferreira retorne a ser jugador de Bolívar, ya están pensando en prestar a los dos jugadores colombianos que tiene el Bolívar. Oscar Rodas y Víctor Hugo Córdoba. Jugadores que no rindieron, sobre todo en esta última temporada. Bolívar pretende mantener el mismo equipo que salió campeón este 2014. Sin embargo, la duda radica en su delantero, Carlos Tenorio. Tenemos que tratar de... En eso está, por ejemplo, el presidente Guido Loaiza. De tratar de arreglar con Tenorio, con su representante. Sabemos que es un jugador muy caro. Es caro, pero es un jugador que vale la pena. Está claro que la decisión pasará por Marcelo Claure, ya que Tenorio aumentó sus pretensiones económicas. Depende de la verdad, de Marcelo Claure. Porque el representante pide más. Esa es la verdad. Pero hay que hacer lo imposible para que Tenorio vuelva a la institución. En lo de Yasmani Campos y Licio aún es lejano. Ambos jugadores tienen contrato con sus equipos hasta junio del 2015. No podemos todavía contar con Licio, con Yasmani Campos hasta junio del próximo año. ¿Por qué no se puede contar? Porque tienen contrato hasta esa fecha, hasta junio. El retorno de Ferreira es un tema que agrada mucho a los dirigentes del Estés. Pero para que ellos suceda Bolívar, debe prestar a los jugadores colombianos Oscar Rodas y Víctor Córdoba, players que aportaron muy poco a la academia. Ojalá lo podamos prestar en Colombia a ellos para tener la opción de pensar en esos puestos. Sería interesante de no contar, digamos, con los dos colombianos. Si hay suerte que jueguen allí, entonces sí, se abriría la posibilidad. Pero sin embargo tenemos ese cupo cerrado.